¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Regens Y vamos a continuar, pero antes vamos a ver este mensaje con la nueva actualización, ¿vale? Que sepáis que este es el primer vídeo que grabo con la nueva actualización Y quería ver un poco qué es lo que ha cambiado Y aquí lo tenemos, ¿vale? Los cambios en el Modo Carrera Se han realizado los siguientes cambios, se ha ajustado la dificultad definitiva para que suponga un reto mayor Ya a mí me parecía que en la actualización anterior habían subido el nivel de la dificultad definitiva Pero lo vuelven a subir O no sé si lo subieron el anterior y lo están subiendo en esta O el anterior lo subieron pero no dijeron nada y lo dicen ahora pero va a estar exactamente igual No sé cómo va a ser, la verdad Después dice que se han añadido enlaces al menú de la plantilla de la pantalla de la gestión del equipo Para las conversaciones con los jugadores, ¿vale? Vamos a poder acceder a las conversaciones desde el menú de plantilla Cosa que no está nada mal Y después dice ahí que se han realizado ajustes en las opciones del color del cabello en algunos peinados del manager Igual es para el peinado rapado que se veía como el culo, de verdad Y después tenemos otro por ahí que se han corrigido los siguientes errores, también en modo carrera Que se han eliminado los indicadores de forma de jugadora en modo carrera Esto es algo que al principio del juego no estaba O creo que al principio del juego no estaba, después sí Que son los indicadores estos de partido rápido, ¿no? De jugar un partido online o un partido rápido Que te muestran los jugadores que están en forma o los que no Pues aquí aparecían en modo carrera y no deberían aparecer Y ya está, lo han cambiado Y dice también que al evitar un portero no aparecía con la equipación de portero Eso es un poco menos relevante Lo que vamos a hacer es ir directos a nuestro modo carrera Rigen, el Salford Después de un episodio anterior que bueno Que bueno A ver, no, 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 esto no es, esto no es No, 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 he cargado el Rigen Salford Pero tengo que cargar el por si acaso Que fue ese guardado que hicimos Por si acaso Por si acaso nos echaban Me habéis dicho una cosa que es clave Y en la que yo no había caído Se quejan los jugadores de los minutos Los jugadores random Y es porque tienen rol clave Claro, cuando empezó la temporada solo estaban ellos en plantilla Entonces evidentemente iban a ser claves, ¿no? Pero ahora evidentemente estos jugadores ya no son claves Entonces me habéis dicho que renueve a estos jugadores Y así podríamos Así podríamos hacer que no estén tan descontentos Porque si su rol es menor No deberían estar tan descontentos Mira, vamos a irnos A ver, no tenemos ninguno muy descontento Pero mira, jugador random delantero centro Ocho de media minutos jugados Está enfadado, no le gusta Rol en el equipo Importante Claro, es que este jugador Cuando lo renomoremos ahora Pues nos va a poner promesa O nos va a poner ocasional Por tanto los minutos que debería jugar Van a ser mucho menos Voy a poner promesa Y cuela promesa Normal, tienes ocho de media ¿Cómo no va a colar? Cinco años de contrato para este jugador No le voy a poner cláusula Porque estos jugadores Van a subir muy rápido de valor Entonces no Es una locura Y sueldo Pues no sé si subirle algo O dejarle los 500 que tiene La verdad Yo creo que no le voy a subir nada Sinceramente Sinceramente Vale Bien Bien, aceptado Y ahora este jugador Que estaba descontento Sigue descontento Sigue descontento Pero con un rol Inferior Lo que en teoría Debería derivar En que este jugador Empiece a aumentar su moral Porque esos minutos jugados Son los que Los que tienen que ser Sin más Vale, pues esto hay que hacerlo Con todos los jugadores random Entonces yo creo que vamos a hacer Un corte aquí Voy a hacer esto Y ahora seguimos con el episodio Después de un buen rato Negociando con estos jugadores Ya todos son promesas Ya En principio ninguno se debería quejar Y Bueno No se debería quejar por los minutos A ver Se pueden quejar evidentemente Pero no se van a quejar igual Que si son Que si tienen el rol de clave O de rotación O lo que sea En cuanto al tema partidos Ha habido debate No ha habido debate de Juega tantos partidos Juega tantos Simulan no se cuantos De momento mira Tenemos partidos contra el niño Por fuera Y voy a jugarlo Y vamos a jugarlo ¿Vale? El tema de los jugadores random En principio ya A ver Los acabamos de renovar Entonces En cuanto hacemos un par de partidos Jueguen un partido Cada uno de ellos Se les debería quitar la tontería Porque ya tenían el rol De promes a todos Y si juegan un partido ahora En poco tiempo Este o el siguiente Deberían En principio De De quitarse la tontería De los minutos jugados Así que vamos a jugar este partido Con el equipo titular Evidentemente Jugamos contra Newport Y Vamos a ver que tal ¿Vale? Nuestro once titular De banquillo De banquillo Mira voy a quitar a Jackson Martin Y Takar Eh Los voy a quitar Los voy a quitar Y voy a poner a jugadores descontentos ¿Vale? Mira este por ejemplo No está descontento No lo voy a poner Pero voy a poner a jugadores descontentos En el banquillo Bueno tampoco hace falta que meta más Porque solo puedo hacer tres cambios Y vamos a dar minutos A estos jugadores Para que se les vaya quitando la tontería Poco a poco Newport County South for City Vamos a por el primer partido de hoy Aquí estamos en Town Park Vamos a A por el partido Eh No sé que jornada es esta Eh English First League Eh No sé que No lo sé Mira English First League No es Football League No Bueno da igual Partido de liga Vamos a por los tres puntos Que buena combinación Va guay Va guay Que en carrera va a ganar En carrera va a ganar No No va a ganar No va a ganar Tío Que lento Pues ha subido la dificultad No es que haya subido la dificultad Es que Están Z2 Es como la dificultad Ultimate De Ultimate Team Pues Pues ese es el problema Que están dopados Vale Que están los jugadores dopados Que hacen movimientos muy rápidos Eh Pasos muy rápidos Super tiros Habéis visto como controla Un jugador que tendrá 60 de media Mira como controla Y de volea así De primeras Probablemente con su pierna mala Coge y mete Ajustadísima al palo El problema No es que hayan subido la dificultad Que evidentemente suba la dificultad Sino que han dopado A los jugadores rivales Ojo balón El espacio para Moyano Moyano Fuera Que bien Se ha adelantado el portero Y guay Que la tira alta Tío Vamos a tener la última Vamos 3 para 1 O para 2 Para 2 porque llega Para 2 porque llega Para 2 porque llega No se que ha sido Ávila Que marca el empate Madre mía La última jugada De la primera parte Que marcamos el empate Sufriendo Durante toda la primera parte Realmente Esta nueva dificultad Definitiva Es definitiva de verdad Y es difícil De verdad Eh Vamos a seguir Bueno Hemos conseguido empatar Antes de que acaba la primera parte Pero no quiere decir eso Que vayamos a ganar el partido Quiere decir que ahora mismo Estamos en empate Pero Ojito Ojito porque queda mucho partido Me hace otra vez el niño Por una jugada esta De jugadores bombados De Ultimate Team Y Y nos vamos a la mierda Bueno pues Pues eso Pues Si no se vuelven a hacer una jugada Una super jugada Imparable Pues me marcarán gol Y tocará remontar de nuevo Ojo White que entra Ojo White que entra Desde atrás Claro que si Joder bien Mur se ha lesionado Joder tío No me jodas tío De verdad Deja de lesionar a mis jugadores Y cosas tío Bueno ha marcado Ha marcado White En una buena combinación Ahí entre Entre Lee Moyano Y el propio White Que de primera Así con su pierna izquierda Ha marcado un buen tiro cruzado Ojo Muro a la carrera Va a ser una de las últimas Va a aguantarle Si va a aguantarle La cruza perfecta Casi perfecta Al palo tío Pues acabo Se acabó El partido Ganamos 1-2 al Newport County Y ojito Con esta nueva dificultad Igual con el Madrid Con el Liverpool No nos damos tanto Pero con el Salford Con el Salford Os digo yo que se nota Os digo que se nota Sobre todo Bueno ya habéis visto El gol que Que nos ha marcado En fin De hecho Han tenido los primeros 20 minutos No El gol ha sido en el 30 Pues ha tenido los primeros 30 minutos Muy buenos en Newport County La verdad De hecho Veis aquí en estadísticas Han tenido más posesión Más precisión de pases Y ha sido un partido difícil Ha sido un partido difícil Y que podríamos haber perdido Por suerte hemos ganado Bueno Vemos ahí Valoraciones Han jugado Tres jugadores random Espero que eso les sirva Para estar felices Contentos Y sin Minutos jugados En negativo Vale Vamos a la entrevista De los partidos Como siempre Y a ver que nos comentan Que nos preguntan Hola ¿Qué queréis saber? ¿Sobre qué me vais a preguntar? Espero que la valoración de manager Ha subido Porque hemos ganado un partido Porque estos jugadores Ya no se deberían quejar Tanto por los minutos Vamos a ver eso ahora ¿Habéis conseguido ganar un partido Disputadísimo Con un gol decisivo En la segunda parte? ¿Cuál crees que ha sido El factor determinante del partido? Mira, toca centrarse siempre La verdad Esto ya me da igual ¿Habéis logrado cambiar El curso del partido Y os habéis llevado un triunfo Que ha sorprendido a todos? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues... Si te tengo que decir la verdad Un poco de suerte Si te tengo que decir Lo que tenéis que escuchar Eficacia defensiva Calidad y una pizca Bueno, calidad Wiley O Wiley Ha sido uno de los mejores jugadores Del rival Ha sido complicado evitar Que el Newport generara oportunidades La verdad es que sí, bastante De hecho me ha gustado El lateral derecho del Newport Me ha gustado, tío Tenía así el pelo con rastas Una cola con rastas, tío Me ha molado el lateral derecho del A ver, ¿este es? No, este no era Este no era No, ese jugador no lo es Pero me ha gustado el jugador No, no, lo voy a buscar Lo voy a buscar No sé qué jugador ha sido A ver Newport, Newport County Lo vamos aquí abajo Quiero buscar al lateral Joder, he estado todo el partido ahí Con el nombre del lateral y eso Y ahora no me viene El lateral Leadbiter O Leadbiter Leadbiter Leadbiter, como sea La verdad es que es un jugador Que me ha gustado Me ha gustado ahí como lateral Subiendo un gusto al ataque 14 partidos y un gol marcado No está mal, ¿no? Para ser lateral Ahí está ese Ese jugador A ver Me ha bajado un punto A la valoración Vale, yo era un punto Significante Pero ¿por qué me baja, tío? Debería subir un poco, ¿no? Digo yo Estoy convencido de que podría haber Marcado la diferencia Contra Newport Me gustaría dejar claro Que si no se cuenta conmigo Más abierto Me veré obligado a arrepenterme En mi futuro En fin ¿Sabéis lo que pasa? Que al igual que estos jugadores Tienen el rol de clave Todos los jugadores Que yo he ido subiendo Del filial Cuando han llegado Han tenido el rol de clave ¿Qué pasa? Que todos estos que han subido Pues Takara ahora mismo No es clave Martín ahora mismo No es clave Jackson ahora mismo No es clave Y ese es otro problema Que no vamos a encontrar ¿Cómo se puede solucionar esto? No lo sé ¿Puedo renovar a estos jugadores? Es una pregunta Muy interesante ¿Puedo renovar a estos jugadores? Porque si puedo renovar a estos jugadores Pues haríamos lo mismo Que he hecho con los jugadores random Pero con jugadores Que hemos sacado de la cantera O que hemos fichado No como en ese caso de Takara La cosa es ¿Puedo renovarlos Con el poco tiempo Que llevan en el equipo? ¿Esa es la respuesta Que yo quería saber? No, no puedo Eso es Eso es lo que yo quería saber No puedo Vale De todas formas Jugadores descontentos Pues sigue habiendo bastantes No nos vamos a engañar Hombre Pero tiene que haber algunos Tiene que haber algunos Que estén Más felices Creo que este ha jugado Y ha jugado Un lateral Y ha jugado Un central Así que esos deben estar Mejor Deben estar más motivados Sigue un descontento Con los minutos jugados Pues no me toquen los huevos Pues no me toquen los huevos Porque tienes el rol de Provesa Mucho has jugado ya Mucho has jugado ya Para los roles que tienes En fin Bueno Ya se le irá Quitando la tontería Es lo único Que puedo decir Vamos a seguir Entrenando jugadores Me habéis dicho El tema de La futura Provesa No sé si lo he canjeado Ya La verdad es que ahora mismo Tengo dudas No lo sé Vale Entrenamiento A ver Lilo tenemos ya A 60 de media Voy a entrenar Namir Ortiz Que no es el mejor portero Pero es el portero Que tenemos Y aquí Pues déjame 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 mirar Porque tenemos A Granero Que tiene 50 de media Podríamos entrenar A uno de los centrales Está entrenando Gutiérrez Quizá deberíamos entrenar También a Johnson Laterales Creo que es una posición Importante Aunque no tengo entrenando A White Es uno de los centrocampistas Podríamos entrenar A White Sí Voy a entrenar a White Que es centrocampista No tenemos ningún centrocampista Entrenando Y Y tiene buena media Y Martin Lo tengo entrenando Martin no sé en qué posición Lo voy a meter Lo tengo entrenando Y todo eso Pero Quizá el delantero No Segundo delantero Quizá lo ponga Delantero centro En vez de a Moyano Que ya hemos visto Que Moyano Pues no tiene No tiene buen potencial Vale Vale Siguen subiendo Siguen subiendo Y más ahora Que tiene menos 60 de media Ahora mismo Debería ser Muy fácil Que suban Hemos salvado El primer partido La pregunta es ¿Qué pasa Si yo simulo esto Y pierdo? Por si acaso Tenemos este guardado Es que no sé Qué va a pasar Es que A ver Juego todos los partidos Juego un partido Si otro no ¿Cómo hacemos? He puesto ahí La pantalla de los directos Sin querer Me he equivocado Da igual He sido unos segundos Tampoco Tampoco vayáis a alterar Vale ¿Qué hacemos? A ver Este partido Pilla en fin de semana Así que el tema Rotaciones No habría No habría por qué Llevarlo a cabo La cosa es que Bueno Vamos a darle Vamos a darle A ver qué pasa A ver qué pasa No Vamos a darle Para perder Y ver qué pasa Cuando pierdo Vale Para ver qué pasa En el partido No Que ahí vamos a perder Estaba bastante claro La cosa es ¿Qué va a pasar ahora? Lee expulsado Y Galeanos Lesionado Malo Los dos son malos Porque Lee Si no me equivoco Se pierde el próximo partido De liga Siete días Siete días Es lo justo Para perder ese partido De liga Y un partido de sanción Pues es lo justo Para perder ese próximo Partido de liga Vale Me encanta Galeanos dará Siete días sin competir Me encanta No no Me encanta Me encanta Vale Aquí se ha caído uno No sé quién exactamente Así que deberíamos Poner a otro jugador A entrenar Me dijisteis Que los jugadores Pues puede ser Que suban el potencial Pues aquí Estaremos esperando Que estos jugadores Suban el potencial Para que suban el potencial Entiendo que tienen Que tener buenas actuaciones Y eso ahora mismo No se está dando Así que Es por eso Que no deben estar Subiendo nada Gutiérrez Algún día llega a la 50 Toto Ritm A ver Toto Ritm Ha subido 11 puntos en media Ha subido ya 11 puntos en media Eh pero Toto Ritm Ojo Mirad el subidón Que ha pegado A la valoración de Manager Habéis tenido la clave No había caído yo En ningún momento Lo de renovar jugadores Y bajarles La importancia del equipo Habéis dado con la clave Habéis dado con la clave Y ya está No puedo decir otra cosa Habéis dado con la maldita clave 73 de valoración Y no hemos hecho nada Bueno sí Caer eliminados en copa Así que Claramente Claramente esto viene De Los jugadores Que ya no están Descontentos Esto viene de ahí No puede venir de otro sitio Eh Vale Vale Tira para adentro Tira para adentro Porque ahora mismo Creo que tenemos espacio Y si no tenemos espacio Empezarán a subir jugadores Que alguno de los que estoy Fichando ahora Pues tendrá más de 15 años Aunque va a bastantes equipes No nos vamos a engañar Pero Mira de momento Si tengo espacio Si tengo espacio Todos para adentro Todos para adentro Y además no solo tengo espacio Sino tengo también dinero Vale Que es algo que Ha habido otros momentos En los que no he tenido Ojo Morgan Edwards Ojo este jugador Que sale de la nada Que va a tener ya Mínimo 57 Que tiene 16 años Este viene Y es probable que venga Al 11 titular directo Porque tiene 57 de media Mínimo Y podría llegar hasta 75 No va a tener 75 No pero Pero igual 62 63 4 5 Algo así puede estar muy bien Y potencial Podría llegar a 94 Así que mucho ojo a ese jugador Que acabamos de fichar Vale Ya me he quedado sin espacio Morgan Edwards 61 ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Federico Volati Portero 60 ¿Dónde hay que firmar? Valentín Paz Valentín Tú te quedas un poco más corto Ricardo López Ricardo López 65 de media Vale 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 Ojito Ojito que viene Viene una oleada De grandes promesas Viene una oleada De grandes promesas Estaba pensando aquí ¿A quién subo? No no Van todos para arriba Si es que van todos para arriba Para llenar el equipo suplente Y para llenar el banquillo Y todo eso Porteros es cierto Que tengo dos Pero No hay dos sin tres Vamos a subirlo Tenemos tres porteros De todas formas Ya sabéis que estos jugadores Si después no me interesa Los puedo vender Y le sacan ya beneficio Vendiéndolos Así que No están ni tan mal En ese sentido Lo bueno Es que aquí vamos a tener Más espacio Que en la anterior vez Donde teníamos los jugadores Del Salford en plantilla Aquí solo teníamos 18 jugadores Cuando empezamos La del Salford Pues no sé si tendríamos 20 y pico 30 Vale Entonces aquí tenemos Mucho más margen Hasta los 52 ¿No? Que es el límite Tenemos ahora mismo 39 Tampoco tenemos un margen Aquí ilimitado ¿No? Pero Oye Algo es algo Y algo es algo Federico Volati Demuestra tener Gran potencial Ya es mejor portero Que Ortiz Volati titular Vale Volati titular ¿Qué más ha llegado? No ha llegado Ni un solo jugador Para jugar de defensa Ni un solo defensa En serio Completamente Ni un solo defensa Jugadores de banda Tenemos a Diego Prado 55 de media Este podría ser titular En el extremo izquierdo Pero es que por delante Tiene a Pastore Y por delante Todavía tiene a Edwards Edwards Qué decepción Edwards Qué decepción Podría llegar a 94 De potencial Y se ha quedado en 85 máximo Vale Hay potenciales dinámicos Lo sé Puede ser mejor Te lo compro Os lo compro Vale Edwards Titular Titular en esa banda izquierda Estos jugadores Este puede jugar en la derecha Este es de izquierda pura Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos a Ricardo López Tiene potencial para destacar Ricardo López Es Ahora mismo El líder del equipo Ahora mismo Ricardo López Te nombro Líder De nuestro equipo De nuestro Salford Ricardo López Tiene potencial para destacar ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene potencial máximo Que puede llegar a la media Que le salga de los huevos Básicamente Y además Tiene 65 de media Para jugar en la banda derecha Por encima de Moore Que es el que estaba jugando En este momento Que además Moore sabemos Que no tiene buen potencial Así que Tenemos ya Jugador Para la banda derecha Con potencial máximo Y Nuevo líder del equipo Vale Bien Me gusta eso Me gusta bastante ¿Qué más tenemos? ¿Qué más ha llegado? Soria Bueno Soria de momento Tiene que esperar No sé qué potencial tendrá De media No es que vaya muy allá Y ahí nos vamos a quedar Vale Pues hay que armar un nuevo equipo Bueno Pues nada Pues vamos a armar El nuevo equipo Voy a armar El nuevo equipo titular Y ya fuera de cámaras Más tranquilo Hago el equipo suplente ¿Vale? Y os lo enseñaré En el siguiente episodio Vale Portería entraría Golati Vale Ortiz Que sería el portero suplente Lo metemos en manquillo Vale Bien En defensa no ha llegado nadie Así que en la defensa Pues poco vamos a tocar En el medio Diría que tampoco ha llegado nadie Han llegado solo jugadores De ataque López puede jugar En el centro del campo Ojo a esto A ver En el centro del campo Ahora mismo tenemos a White Que es centrocampista Y a Ávila Que es jugador de banda A ver A ver A ver Edwards Edwards va arriba Y ahora Siguiendo la lógica No voy a quitar A lo único centrocampista que tengo Entonces voy a quitar a Ávila ¿Vale? Y voy a quitar a Moore Para meter a López en banda Pero si López puede jugar En el centro del campo Mejor que juegue En el centro del campo Y está jugando un jugador Que no es centrocampista ¿Va a jugar el López Fuera de posición? Sí Pero Solo hasta que encontremos Un centrocampista En el momento que encontremos Un centrocampista López pasará Al extremo derecho Pero de momento López ahí López ahí Que López como ¿Cómo va? ¿Veis? Tampoco es un jugador rápido Es un jugador más de regate Más de pase ¿Veis? ¿Veis ahí un poco Los atributos En línea general ¿No? No es un jugador rápido Como Moore Tampoco que Moore sea rapidísimo Pero algo más ¿No? Vale Este es un jugador más Es un medio derecho No es un extremo Moore Sí es un extremo Vale Pues así nos vamos a quedar Ese es el once titular Que nos quedaría El once suplente Ya habrá tiempo de armarlo Veremos los potenciales De estos jugadores En el entrenamiento De hecho no sé si Podemos hacer un entrenamiento Antes de acabar ¿Podemos ver un entrenamiento Antes de acabar? Hay partida contra el swing ¿Dónde onda? Pues... Vale No hay partida contra... No, no, no No vamos a ver nada más Y... Y ahí tenemos eso Ahí que nos queda eso Un nuevo equipo titular Con tres llegadas nuevas Si no me equivoco Con Volati en la portería López Nuestro nuevo líder De hecho López López Vas a ser el capitán Yo lo siento mucho Igual después me dicen Que Lee debe ser el capitán Mira Lee está aquí desde el principio Cierto Pero... Pero López debe ser el capitán López es... Es el mejor De esta generación Que tenemos ahora mismo O al menos que sepamos Igual hay alguno Que tiene menos de 60 de media Que también tiene el mismo potencial No lo sé Pero ahora mismo que sepamos López es el líder Es el jugador con más media Y el jugador con más potencial Y el que tiene que dirigir este equipo Hacia sus primeras victorias en simulación Que espero que lleguen Dentro de poco En los próximos episodios En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y la cosa La cosa ha mejorado Ha mejorado bastante Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!